Es hija de Juan José Gurrola y Rosa Vivanco. Comenzó su carrera como actriz en la telenovela Carrusel en el papel de Carmen una niña pobre pero... dulce y cariñosa que integraba el grupo de amigos protagonistas de la historia. En 1992 participa en El abuelo y yo interpretando un papel completamente opuesto. Como la antipática y presumida Yoya. Adquiere reconocimiento en 1998 al intervenir con un papel protagónico en la película de Arturo... Ripstein El Evangelio de las Maravillas. Compartiendo crédito con actores de renombre como Kathy Jurado y Rafael Inclán entre otros. En 1999 se integra a la telenovela La vida en el espejo interpretando a la hija de Rebeca Ionsi... Gonzalo Vega ha intervenido en series como Mujer, Casos de la vida real y Soy tu fan. En cine intervino en películas como Santitos, Un dulce olor a muerte y Sexo, Amor y otras perversiones entre otras. En 2003 tuvo una leve participación como vocalista del grupo de rock femenil Las Ultrasonicas bajo... El seudónimo de Edi Micro. Aparece en la grabación del videoclip de la canción... Descocada, de dicho grupo musical. En 2011 participó en su cuarta telenovela... Bajo el alma, actualmente participa en la serie El albergue donde da vida a... La ampolla, una muchacha regordeta. De 30 años, poco valorada por sus padres. Interpretados por María Rojo y Héctor Suárez. Y por sus hermanos, Alejandro Calva y Héctor Jiménez. Interpretados por María Rojo y Héctor Jiménez.